Me dijeron que era algo tranquilo Y este carmen Aventándose a la curva sin miedo Sin rodillera Queridos amigos Suscríbanse a Jusbiker En este preciso momento Vámonos a Andrés Marías a la ciudad De terror, vengo verde Bienvenidos a un nuevo video Pues a tope Ahí viene el buen Gio Con cuidado Bienvenidos a un nuevo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!